... Ven, ven, dame los... Chivo, chivo ... ... ... ... ... 300 dólares El progreso de los chicos que nos visitan desde la ciudad de Nueva York porque tienen cara de dominicano Díganme que son dominicanos ¿Si? Claro, eso se lo pate en la cara Claro, el lideraje también Cuénteme como a todos cuénteme como lo tratan en la ciudad de Nueva York con este género y sobre todo la misma comunidad dominica A nosotros nos aceptan bien, gracias a Dios porque nosotros trabajamos en Palo Latino y la música que hacemos es gracias a Dios y aquí nos da una aceptación buena también aquí nos han aceptado por la manera de agradecerse y gracias a todos por eso y bueno, ahí estamos yendo un tema del triciclo que son palabras netamente dominicanas que son temas Si, si, no el triciclo en realidad tu sabes que fue una idea que inició de repente y al tener una manera como pegajosa hablando de ese triciclo a la gente lo aceptaron lo aceptaron lo aceptaron lo aceptaron lo aceptaron lo aceptaron y lo miramos para adelante en Nueva York es un triciclo pero no es el mismo triciclo pero no es el mismo triciclo el triciclo que era moderno que no es el mismo triciclo 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 un saludo a todo el mundo ayer en Nueva York a todos los que se llaman a Estados Unidos a todos los que se llaman a Estados Unidos a todos los latinos que están apoyando nuestro género de nuestra música gracias se le agradece de corazón también un saludo a Pumpi a Erika a la gente del equipo de trabajo de nosotros al Dolo Bro al Dolo Bro al Guasa al Guasa al Guasa al DJ Johnny al DJ Sider ¿Ese es aquí o allá? ¿Dónde somos esos alumnos? ¿Uno de todos lados? Bueno de todos lados Universal hay que saludar a su equipo hay que saludar a su equipo hay que los dominicanos están en todos lados hay que mandar saludos con la familia ya 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 tranquilo yo creo que sí ok tú debes decir que no pero sabemos que hay que seguir ya la verdad ok eso es que siento yo no pero no me enamoré de собой la realidad yo veo que porque te slipTo est obe no Christine se puede ir así ok muchachos contrataciones ¿A dónde se le puede llamar? Para Santo Domingo ustedes pueden llamar al 809-789-1901. Ok. Y a Nueva York pueden llamar al 1347-431-2751. Eso es la reunión de Nueva York, ¿no? Sí, sí. Que bueno que están en la República Dominicana, a comer mangustas, cochos, fritos y... y están los zapagones también. Gracias por esta acción. Hacemos una pausa, no se muevan, y dejan que a la luna no se le vaya a ayudar a la casa. Un show en progreso. Hello. Hello. Eso sabe todo, estamos aquí. Creo que el tiempo no va a dar que yo cante un otro tema. Fue a meter. Estamos aquí en el programa de acción con Manuel y Hermes. Y nada, estamos metiendo mano aquí, tú sabes, la promoción de aquí de la República y eso. Un show en progreso, Modern Missy Records. Gracias.